La Personería de Arauquita les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Deseamos que en sus hogares reine el amor, la paz, la unión familiar y la salud. Que el próximo año llegue lleno de oportunidades y bendiciones para todos los hogares arauquiteños. Agradecemos a toda la comunidad por confiar en nosotros. Y reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Nuestro principal objetivo para el próximo 2021 es seguir siendo una institución de puertas abiertas para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!